Buenos días, estimados y estimadas colegas. Espero que estemos empezando esta segunda parte del curso con motivados. Y bueno, entonces yo voy a hablarles ahora brevemente sobre tres temas principales que lo que buscan es dar un poco de contexto a esta parte del curso que, como mencionó Saskia, está bastante orientada ya en aspectos específicos de la gestión sostenible en paisajes de montaña. Entonces se me ocurrió que era una buena cosa pasar un poco de tiempo conversando sobre tres temas principales, diría yo. El primero tiene que ver con el vínculo entre los conceptos de cobertura, uso de la tierra, cambio de cobertura y uso de la tierra y degradación de tierras y sus vínculos, ¿verdad? Que es un reto importante para entender. El segundo, cómo esto está relacionado con un concepto de, o con un enfoque de paisaje, lo cual ya nos empieza a llevar hacia herramientas de gestión. Y el tercero, meternos un poco en el concepto, o en los conceptos relacionados con manejo sostenible de la tierra, que también, digamos, hoy por hoy se está convirtiendo en un frente de trabajo bastante interesante, no solo en ecosistemas y paisajes de montaña, sino a nivel global, ¿no? Para responder a algunos retos globales a los que nos estamos enfrentando. Entonces voy a empezar por una, digamos, una reflexión, ¿no? Sobre uno de los retos fundamentales a los que nos enfrentamos. Todos los que estamos de alguna manera interesados en gestión sostenible, sostenibilidad y objetivos relacionados, ¿no? Y es estos vínculos, ¿no? Sociedad, ecosistemas, que serán de alguna forma, o están relacionados con la necesidad que tenemos, evidentemente, de producir, ¿no es cierto?, de ocupar el espacio para distintos usos, ¿no? Ya sea esto producción de alimentos, infraestructura, zonas urbanas, etcétera, ¿no? Entonces eso genera un primer vínculo hacia el espacio, digamos, geográfico, hacia el territorio, y evidentemente genera impactos, ¿no? Relacionados con la modificación de los ecosistemas, la homogenización de los mismos, conversión, degradación, etcétera, afectando su función, estructura, y evidentemente tienen impactos, ¿no?, en los servicios ecosistémicos que nos presta. Entonces ahí es ese primer, digamos, lado de la ecuación en el cual, evidentemente, necesitamos ocupar el espacio, el territorio, para obtener, ¿no?, un conjunto de beneficios. Entonces, al mismo tiempo, esos patrones de ocupación generan algunos impactos, impactos sobre los servicios ecosistémicos adicionales que estos ecosistemas presta. Entonces ese es un primer lado. Y un segundo aspecto tiene que ver con, ya digamos, justamente algunas de las opciones que tenemos para trabajar, ¿no?, y responder a ese reto, y tiene que ver con opciones de manejo sostenible de la tierra, que es lo que vamos a ver en mayor detalle a continuación. Por ejemplo, ¿no?, relacionados con estrategias de protección de ecosistemas, restauración y recuperación, producción con principios agroecológicos, en fin, una serie de lineamientos y acciones que tienen que ver con la forma justamente en la que ocupamos el espacio, y que lo que buscan es minimizar de alguna manera estos impactos inevitables que generamos con estos procesos de ocupación, ¿no? Entonces aquí quería pasar un momento con algunas definiciones claves que a veces, digamos, se usan de manera un poco intercambiable, pero que representan procesos bastante específicos, ¿no? La primera es cobertura y uso de la tierra, que pues de nuevo, ¿no?, es uno de los conceptos básicos relacionados justamente con estos patrones de ocupación del territorio. En este caso, la cobertura y el uso de la tierra se refieren a dos aspectos distintos, ¿no? La cobertura de la tierra tiene que ver con las propiedades físicas, ¿no?, de la superficie terrestre. Tiene que ver con, ¿no es cierto?, digamos, los patrones de respuesta incluso que se pueden observar cuando, ¿no es cierto?, por ejemplo, miramos un paisaje y vemos un bosque, vemos un cuerpo de agua, una zona agrícola, etcétera, es lo que podemos observar y con lo que podemos interactuar desde un punto de vista incluso de monitoreo. Por otro lado, el uso de la tierra, en cambio, se refiere más a procesos, no a procesos, a un conjunto de objetivos de gestión del territorio y las prácticas que están asociadas a estos objetivos, ¿no? Entonces, el uso de la tierra realmente es más bien un proceso de carácter socioambiental, llamémoslo así, recuperando los conceptos que hemos venido utilizando a lo largo del curso y la cobertura es el resultado físico de ese conjunto de procesos de uso de la tierra, ¿verdad? Aquí hay algunas relaciones que no son tan lineales, o son un poco más amplias, ¿no?, y heterogéneas, ¿no? En una cobertura de la tierra, nosotros observamos, por ejemplo, en el ejemplo que está ahí un pasto plantado, ¿no?, ese pasto como cobertura puede corresponder a múltiples usos de la tierra, ¿no? Normalmente uno diría, ok, un pasto es un área donde hay mínimamente un sistema de manejo del ganado, por ejemplo. Sin embargo, pueden haber varios, ¿no?, varias opciones de uso del suelo asociadas a esa cobertura que estamos viendo. Un bosque, ¿verdad?, puede ser un área de conservación y al mismo tiempo tener un uso dedicado al turismo, por ejemplo. Entonces, en una cobertura pueden coexistir múltiples usos de la tierra y evidentemente lo opuesto también es cierto, ¿no? Un uso de la tierra puede generar múltiples coberturas. En el ejemplo que mencionaba, un área de conservación puede tener o estar asociada a zonas de bosque, de páramo y otras fisonomías de la vegetación. Entonces, primer, ¿no es cierto?, concepto importante, cobertura y uso de la tierra, están vinculados entre sí, pero no son exactamente lo mismo. Y el segundo, bueno, es una derivación temporal, ¿no? El cambio de cobertura y uso de la tierra, que se refiere precisamente, ¿no?, a procesos en los cuales el uso y o la cobertura pueden cambiar o cambian en el tiempo y pueden corresponder tanto a procesos discretos, ¿no es cierto?, pero como todo tiene una escala temporal de referencia, pueden también ser procesos de largo plazo. Normalmente aquí, digamos, podemos, o se utilizan dos conceptos básicos relacionados al cambio de cobertura y uso de la tierra, que los voy a presentar en una diapositiva posterior, pero tiene que ver con cuáles son las causas próximas de estos cambios. Es decir, de nuevo, los cambios de cobertura están relacionados a procesos físicos, ¿verdad? Si es que hay un bosque, ¿no es cierto?, hay un evento de deforestación para que después se implemente, por ejemplo, un área de pastoreo, hay un cambio de uso de la tierra, ¿verdad?, y hay un cambio de cobertura relacionado a eso. Entonces, la causa próxima en este caso, ¿verdad?, es la expansión de esas zonas de pastoreo. Eso es lo que está generando el cambio físico, ¿verdad?, observado. Sin embargo, asociado a ese cambio físico, hay un conjunto también importante de factores subyacentes que tienen que ver con procesos demográficos, económicos, culturales, institucionales, etc., que interactúan entre sí y que vienen por detrás de la decisión de hacer un cambio de uso y el cambio de cobertura asociada. Vamos a ver un slide en un momento sobre este tema. Aquí también quería darles un poco de contexto, ¿no?, desde el punto de vista de los patrones, en este caso, globales, ¿no?, de cobertura y uso de la tierra, para que nos vayamos también poniendo un poco en un contexto más amplio, ¿no? Entonces, este es un gráfico bastante simple. Lo único que nos está diciendo es cuál es la superficie terrestre. Bueno, el 30% de la superficie terrestre corresponde a áreas terrestres, ¿no?, el 71%, 71% son océanos. De ese 30%, ¿verdad?, el 71% es tierra habitable, en la definición que se utiliza en este gráfico que estamos viendo. El resto, ¿no?, el 29%, claciares o áreas que no son habitables, digamos, directamente. De ese 71% que es habitable, la mitad está dedicado a usos, usos y coberturas del suelo de origen agrícola, ¿no? El 50%, el resto son bosques y otros ecosistemas remanentes, digamos, ¿no? De ese 50%, ¿no?, en usos de suelo agrícolas y pecuarios, el 77%, ¿no?, del uso del suelo que estamos ocupando, de la tierra que estamos ocupando para producción, ¿no es cierto?, agropecuaria, el 77% está dedicado a la producción de ganado. De ganadería, ¿no es cierto?, tanto como leche y carne principalmente. Y el 23%, ¿no?, de esa mitad de tierra que estamos usando está dedicado a cultivos agrícolas, ¿no? En este caso, en esta particular división, ¿verdad?, de uso de la tierra, ese 77% tiene en cuenta tanto las zonas directamente de pastoreo, ¿no?, del ganado, como las zonas que están dedicadas a producir forrajes para ese ganado. Por eso es un área tan importante. Imagínense, el 77% de la tierra que está en producción tiene un vínculo directo a la producción de leche y carne, básicamente. Y, bueno, los dos últimos barras, ¿no?, aquí en el fondo del gráfico, tienen que ver con, más bien, ¿no es cierto?, la oferta de calorías asociadas de esa producción. Mientras la ganadería, digamos, ocupa la gran mayoría del espacio, únicamente contribuye con el 18%, ¿no?, de la oferta, ¿no?, de calorías y el 37% de proteínas. Entonces, hay un desbalance, ¿verdad?, entre ciertos tipos o sistemas de uso del suelo. Es como una primera reflexión global, de nuevo gruesa, ¿no?, de los patrones de ocupación de las zonas terrestres, que es lo que estamos viendo hoy por hoy. Esto es básicamente lo mismo, una forma de verlo un poco más, para que tengan una escala también ustedes de esos porcentajes que estábamos, que estaba mencionando, y que tiene que ver con, ¿no es cierto?, si es que uniéramos todas las zonas, ¿no es cierto?, que están en distintos usos del suelo, en países de manera que sean, o que más o menos mantengan los porcentajes que acabamos de ver. Esto es lo que observaríamos en un mapa global, ¿no? Todo el territorio de las Américas estaría destinado a ganadería, que es lo que les acabo de mencionar hace un momento. Ganadería y, obviamente, las áreas que están dedicadas a producir forrajes y alimentos para la ganadería. Entonces, esto sería, digamos, más o menos lo que observaríamos, completamente todas las Américas cubiertas de esos usos del suelo. Otro interesante, bueno, es esta zona, ¿no?, de África del Oriente Medio para bosques, ¿no?, que es el 26% de la superficie terrestre. El 7% en agricultura, agricultura, justo, de nuevo, agricultura sin producción de forrajes y áreas, ¿no es cierto?, o suelo desnudo, el 19% Eurasia. Entonces, un poco para poner en perspectiva estas cifras. Y, bueno, esta era justamente la diapositiva que les quería mostrar, que tiene que ver con justamente esta diferenciación, ¿verdad?, entre las causas directas de cambio de cobertura de uso de la tierra y los factores subyacentes, ¿no? Entonces, en las causas directas, justamente, pues, tenemos dos procesos, ¿no?, que generan estos cambios, ya sea la expansión de infraestructura, las zonas urbanas, por ejemplo, evidentemente, la expansión agrícola, sustituyendo, ¿verdad?, zonas de ecosistemas existentes, y la extracción de madera. Este gráfico está más vinculado, evidentemente, a la deforestación tropical, pero, digamos, mantiene mucha similitud con otros patrones de conversión en otros ecosistemas, no necesariamente forestales. Y por abajo, ¿verdad?, ¿no es cierto?, empujando, si se quiere, estos procesos de cambio, se encuentran, pues, las causas subyacentes, ¿no?, que interactúan entre sí, ¿no?, factores demográficos, factores económicos, cambios en la tecnología, cambios en la política pública, en factores institucionales, procesos culturales también, y, evidentemente, mediando un poco esas causas subyacentes, existen otros factores, ¿no?, que pueden llamarse como de predisposición también, o que median, o generan distintos patrones de interacción en estas causas subyacentes, desde procesos, por ejemplo, de, de, conflictos, ¿no es cierto?, armados, o temas relacionados con eso, algún tipo de factores biofísicos, ¿no?, por ejemplo, sequías, inundaciones, etcétera, y, evidentemente, cuáles son las características, ¿no?, de los paisajes, la calidad del suelo, la pendiente, los patrones de precipitación, temperatura, etcétera, que son como los que generan la estructura sobre la cual la sociedad proyecta justamente estos procesos de cambio de cobertura y uso de la tierra. Entonces tenemos, ¿no?, como motor de cambio estos procesos, ¿no?, de cambio de cobertura y uso de la tierra, que de alguna manera, de nuevo, como les mencionaba al inicio, ¿no?, en el slide inicial, generan, por un lado, evidentemente, cosas que necesitamos, ¿no?, evidentemente necesitamos alimentos, y por otro lado, también generan impactos, ¿no?, sobre otro tipo de cosas que también necesitamos para sobrevivir, ¿no?, desde el punto de vista de, por ejemplo, servicios ecosistémicos, que vamos a ver en un momento. Entonces es inevitable, ¿no?, esta necesidad de entender estos, ¿no?, ciertos compromisos que tenemos que hacer cuando hablamos de las formas en las cuales usamos y ocupamos el territorio, ¿no? Hay compromisos y hay sinergias, por supuesto, que hay que entender y que hay que manejar, y de eso justamente se trata o eso es lo que busca, ¿no?, hacer cuando decimos la gestión sostenible de montañas, de bosques, de lo que sea, es entender esos compromisos y esas sinergias y de alguna manera minimizar lo uno y maximizar lo otro. Este esquema, ¿no?, que estamos viendo aquí, de alguna manera resume también de otra manera, digamos, de una forma distinta gráfica estos compromisos, ¿no? Entonces, partimos un poco de la esquina ¿no?, de acá, ¿no?, un ecosistema, digamos, en un estado natural, entre comillas. Lo natural, evidentemente, también es un estado, digamos, que tiene bastantes matices, ¿no?, desde un punto de vista ecológico, por supuesto, pero también social, cultural, etcétera. Pero bueno, un ecosistema natural, ¿no?, que puede experimentar distintas trayectorias, ese es el término un poco técnico que se utiliza, trayectorias, ¿no?, de cambio de cobertura y uso de la tierra. Por ejemplo, en esta trayectoria 1, vamos de un, ¿no es cierto?, de un ecosistema en buen estado de conservación a un ecosistema con distintos, ¿no es cierto?, niveles de degradación. Esta primera trayectoria, sobre todo, es una trayectoria de cambio de uso de la tierra. Digamos que tenemos un bosque, ¿no es cierto?, y en ese bosque, en un periodo de tiempo determinado, ha habido un proceso de tala selectiva. Digamos que hay maderas, ¿no?, muy comercialmente valiosas, ¿no?, y entonces, a través, en un periodo de tiempo, pueden ser dos años o pueden ser 50 años. De hecho, nosotros trabajamos aquí en el residente en bosques que tú los ves, son bosques en un buen estado de conservación, digamos, pero cuando haces ya o los estudias un poco más en detalle, te das cuenta que han sido sujetos de patrones del larguísimo plazo de aprovechamiento de ciertas especies, las más valiosas. Entonces, básicamente, esta primera trayectoria es una trayectoria en la cual no hay un cambio de cobertura. El bosque sigue siendo bosque, ¿verdad? Lo que hay es patrones de uso que generan un cierto tipo de impactos. Entonces, hay un primer proceso de degradación, en este caso, que implica un cambio en el uso o patrones de uso, pero que no implican un cambio en la cobertura. El bosque sigue ahí, simplemente algunos de sus atributos han cambiado y esto puede ser extracción selectiva de madera, puede ser cacería, por ejemplo, a nivel de ciertas especies, puede ser incluso patrones de fuegos, que después viene un régimen, ¿no es cierto?, de disturbio por fuegos que permite de alguna manera que se recupere el bosque. Entonces, el bosque sigue siendo bosque, pero algún tipo de atributos va cambiando en el tiempo. Esa es una trayectoria importante. La segunda, la dos, que nos lleva de un ecosistema natural o llamémosle un buen estado de conservación, un ecosistema transformado, ya es un cambio de cobertura y uso de la tierra, ¿verdad? El ejemplo que les mencionaba, hay un bosque, una hectárea de bosque en una finca ganadera, entonces, el finquero, digamos, proyecta sus necesidades de expansión, etcétera, económicas, y dice, ok, voy a convertir esta hectárea de bosque que está en mi finca, la voy a convertir en un nuevo potrero. Cambio de cobertura y uso de la tierra, entonces, ya no tenemos un ecosistema, digamos, en su estado original de cobertura, sino que tenemos en este caso un ecosistema transformado, ¿no? Este ecosistema transformado o un paisaje, ya vamos a ver lo importante del concepto de paisaje, también puede sufrir procesos de degradación, es decir, este nuevo, un cierto paisaje puede tener, digamos, distintas coberturas, pero proveer de alguna forma un conjunto importante de bienes y servicios, valorados, como hemos dicho, mínimamente alimento, pero también pueden haber otros servicios que ese paisaje provee, servicios culturales, paisajísticos, turísticos, etcétera. Ese paisaje puede también sufrir un proceso de degradación, ¿verdad? Podemos ir de un paisaje transformado, pero funcional, que provee beneficios de cierto tipo, a un paisaje degradado. Entonces, la degradación también va por acá, ¿no es cierto? Podemos ir de un paisaje, digamos, en un buen estado de trabajo, y ese estado de trabajo se define normativamente, eso quiere decir que la sociedad le imputa un valor o conjunto de actores, podemos pasar de un buen estado hacia un estado degradado, para ese paisaje que también ya ha sido transformado, así como un ecosistema puede también estar en buen estado de conservación o en un estado degradado. y pues evidentemente las flechas que van en la otra dirección tienen que ver con procesos de recuperación, rehabilitación, restauración y distintas, ¿no es cierto?, opciones de gestión sostenible, que son justamente las que estamos viendo en esta charla. Entonces, bueno, aquí justamente para afirmar un poco esos conceptos, este, digamos, es un bosque, bosque de neblina, un bosque montano en buen estado de conservación, más o menos, ¿no es cierto?, es lo que podríamos entender como un, en el gráfico anterior, un bosque natural, entre comillas, de nuevo. Este podríamos imputarle, ¿no es cierto?, este estado ya transformado, vemos que hay remanentes de bosque todavía en algunos lugares, pastos en otros, en algunas zonas, pequeños cultivos, etcétera. De todas maneras, de nuevo, haciendo en este caso una descripción cualitativa, ¿verdad?, de lo que estamos observando, podríamos decir que hasta cierto punto es un paisaje en un buen estado funcional, ¿no?, a pesar de que para los que, por ejemplo, trabajan en sistemas agrícolas, pecuarios, podemos ver algunas zonas ya de degradación de suelo, sobre todo en las pendientes más pronunciadas, ¿no?, asociadas al pisoteo del ganado. Pero bueno, en general, podríamos decir que es un paisaje pues funcional. Este podría ser esa, ¿no es cierto?, esa trayectoria del paisaje funcional hacia un paisaje que está empezando a experimentar ya algunos retos, incluso en la provisión de ciertos beneficios, por ejemplo, asociados a la producción de alimentos, ¿no? Y en un extremo podríamos llegar a patrones de degradación. En este caso, esto es una foto de unas zonas de Kangawa, se las llama acá, que básicamente es el sustrato, ¿no es cierto?, debajo del suelo fértil, correspondiente a una roca básicamente sedimentaria compactada de ceniza, muy dura, es como cemento. Básicamente, estas zonas de Kangawa, cuando afloran después de procesos de erosión del suelo, es muy difícil que pasen o se recuperen solas, ¿verdad? aquí hay que, digamos, ya entrar en procesos de rehabilitación física, incluso de estructura física del suelo. Entonces, esto es simplemente para mostrarles, ¿no es cierto?, un poco esos estadios, ¿verdad?, entre los cuales podemos entender los patrones de degradación de tierras, que no son, digamos, son nocionales, uno más o menos entiende, ¿no es cierto?, cuando dice, esto es una tierra degradada, un paisaje degradado, dice, ok, es un lugar en el que ha habido una pérdida, ¿no es cierto?, una pérdida de algo, ¿no? Y las definiciones formales de degradación recuperan ese concepto base, se está perdiendo algo, ¿no? Normalmente lo que usamos para medir esa pérdida son justamente funciones y servicios ecosistémicos, por un lado, y por otro lado, también es una pérdida que tiene un componente temporal, ¿no es cierto?, porque hay factores, por ejemplo, de disturbio, lo que les mencionaba, fue un incendio forestal, dependiendo obviamente de su extensión e intensidad, hay ciertos ecosistemas forestales para los cuales el fuego es parte, ¿no?, de la dinámica natural del ecosistema, de hecho genera procesos de rehabilitación, reclutamiento, ¿no?, y dependen muchos ecosistemas forestales y no forestales de patrones de fuego, pero eso quiere decir, ¿no?, que esos recurren en el tiempo y hay un tiempo también para que haya regeneración, etcétera. La degradación tiene un carácter más permanente, de nuevo, entre comillas, porque permanente en relación a cierto tipo de escala temporal, ¿no? Entonces, la tendencia negativa de alguna manera, ¿no es cierto?, dura, ¿no es cierto?, persiste en el tiempo, está causada de forma directa o indirecta por procesos antropogénicos y pues, de nuevo, ¿no es cierto?, tiene que ver con la reducción, ¿no?, en la capacidad de un paisaje, y ya vamos allá, hacia el concepto de paisaje, en tener productividad biológica, integridad ecológica y proveer servicios para los seres humanos. Ahí hay un concepto bastante funcional, ¿verdad?, en el concepto de degradación, que más o menos esté esquematizado, es lo mismo que vimos en el slide anterior aquí, ¿no? Entonces, tenemos este, aquí en el eje X el tiempo, ¿verdad?, y en el eje Y la provisión de bienes y servicios ecosistémicos, puede ser carbono, agua, mantenimiento de hábitat, etcétera, ya vamos a ver un poco la clasificación normal, ¿no?, que utilizamos cuando hablamos de bienes y servicios ecosistémicos. Entonces, básicamente los procesos de degradación siguen un poco esta curva en color rojo que vemos acá, tierras no degradadas, ya sean ecosistemas, recuerden, o paisajes que están funcionando, tierras en procesos de degradación, ¿verdad?, aquí hay un, algo está sucediendo que está disminuyendo esa capacidad del paisaje de proveer estos bienes y servicios ecosistémicos, y acá ya tenemos tierras degradadas que han perdido esa capacidad, recuerden la última foto que les mostré de la Kangawa, esa es una tierra degradada, si se queda ahí, se va a quedar ahí por 100 años, ¿no es cierto?, probablemente no cambie ese estado. Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de procesos de degradación tenemos un poco esta visión temporal, una cosa importante aquí es que estos umbrales, estas líneas entrecortadas, ¿no es cierto?, que dividen lo que es tierra no degradada en degradación y degradada, se pueden mover, ¿verdad?, y de hecho ese es un componente importante de las definiciones o de los procesos de degradación de tierras que necesitan que necesitan de alguna forma definiciones bastante claras para poder ser útiles, ¿verdad? Entonces, estas líneas entrecortadas que son como los umbrales, ¿no?, que clasifican una tierra degradada o lo que no, no degradada, tienen que ver mucho con la, por ejemplo, escala espacial y temporal, ¿no?, de la que estamos hablando, con la sensibilidad de los ecosistemas, con los bienes, obviamente, con los bienes y servicios ecosistémicos que estamos priorizando y con los beneficiarios o con las entidades, actores, instituciones, personas, etcétera, que están, ¿no es cierto?, realizando el ejercicio, digamos, de entender patrones de degradación. En ese sentido, no existen definiciones únicas de degradación a diferencia, por ejemplo, de definiciones de deforestación, por ejemplo, como conversión de ecosistemas que son, entre comillas, un poco más fáciles de, ¿no?, de definir y de medir, incluso, ¿verdad?, proceso de deforestación tiene definiciones formales, incluso legales, ¿no?, en cada país que dice, bueno, un eje, un evento, un bosque deja de ser bosque cuando la altura del docel, la cobertura del docel, etcétera, va de X a Y, deforestación. En degradación se dificulta mucho no tener estas definiciones, justamente porque hay múltiples servicios ecosistémicos, porque hay múltiples visiones, ¿no es cierto?, sobre lo que es un paisaje funcional o sobre todo sobre los beneficios más importantes que un paisaje puede estar proveyendo. y ahí viene justamente esto que dije hace un momento de entender cuáles son las sinergias y compromisos entre distintas bienes y servicios ecosistémicos. Y a nivel de qué hacer, ¿no es cierto?, finalmente ya hemos definido un poco a través de esta discusión, ¿verdad?, sobre bienes y servicios ecosistémicos, etcétera, qué es degradado, qué es no degradado, de ahí viene el qué hacer en respuesta. Normalmente lo que uno busca es prevenir, ¿no es cierto?, procesos de degradación, reducir el impacto de lo que sea que esté causando la degradación, ¿verdad?, para ojalá poder irnos en vez de esta trayectoria hacia abajo, poder tener una trayectoria de este estilo, ¿no?, ya sea de recuperación o de mitigación, ¿verdad?, de proceso de degradación y ojalá en las tierras degradadas poder volver, ¿no es cierto?, de ese estadio hacia un estado, ¿no es cierto?, en el cual los servicios que se hayan priorizado puedan volver a ser generados, ya sea a nivel, de nuevo, de ecosistemas o de paisajes. Y en eso, pues, ustedes saben realmente la discusión sobre bienes y servicios del ecosistema, ecosistémicos, perdón, está avanzado bastante. Tenemos ya, digamos, clasificaciones que recuperan y van más allá simplemente de los servicios que tienen que ver estrictamente con las funciones ecológicas, ¿verdad?, de un ecosistema, por ejemplo, los servicios de regulación que son súper importantes en cuanto a la regulación del clima, la regulación hídrica, captura de carbón, etcétera. Tenemos, no, ciertos servicios de provisión, alimento, agua, ¿verdad?, servicios de apoyo donde están justamente estos, no, ciertos ciclos clave de sustento de la vida, el ciclo del agua, el ciclo de carbono, fertilidad, etcétera, conservación de la biodiversidad, servicios culturales y otros. Hay muchas, no hay formas únicas, ¿verdad?, de clasificar y de definir la naturaleza de estos servicios. Aquí el mensaje principal es, y aquí, perdón que salte un rato hacia atrás, como la degradación tiene que tener, ¿no es cierto?, bien definido, degradación respecto a qué, ¿verdad?, a qué, qué servicios, bienes y servicios ecosistémicos estamos considerando en la definición de degradación, eso nos lleva a que no hay una definición única de degradación, ¿verdad? Es un proceso de negociación, de, ¿no es cierto?, de articulación entre varios actores, el que nos lleva eventualmente a acordar como grupo, sociedad, país, etcétera, planeta, los procesos más importantes porque es un proceso también de priorización, ¿no es cierto?, de degradación. Entonces, aquí tenemos justamente, síganme. Pasó media hora ya. Gracias, estamos bien. Tenemos justamente, ¿no es cierto?, esos vínculos, ¿verdad?, en este ejemplo que tenemos aquí, un paisaje de montaña, un conjunto de coberturas y usos de la tierra y unas transiciones entre esas, ¿verdad?, y las flechitas representan procesos ecosistémicos, en este caso estamos hablando de procesos hidrológicos, ¿no?, escorrentía superficial, evapotranspiración e infiltración, captura por el docel, etcétera, ¿no? Ustedes saben que hay una serie de procesos hidrológicos vinculados a la interacción entre la precipitación y la cobertura vegetal, o la cobertura de la tierra, diríamos ahora, ¿no?, porque puede que la cobertura de la tierra sea vegetación, pero también en este ejemplo tenemos glaciares, huelo desnudo, etcétera. Entonces, el mensaje aquí, digamos, lo interesante es estudiando patrones de cambio de cobertura y uso de la tierra y los procesos asociados, ¿no es cierto?, de degradación o de cambio en la funcionalidad ecosistémica, tenemos que considerar, en este caso, ¿verdad?, los impactos que estos cambios de cobertura y uso de la tierra tienen, en este caso, sobre la funcionalidad de una cuenca, por ejemplo, ¿no?, que es como, digamos, el tema más general desde el punto de vista de procesos ecosistémicos. Ahora, quería aquí, digamos, irme un ratito al tema de paisaje porque, ¿no es cierto?, aquí lo que estamos viendo básicamente es que en el mundo real pues lo que tenemos son mosaicos de cobertura y uso de la tierra, áreas heterogéneas, ¿no?, donde hay una interdispersión, ¿no?, con distintos patrones espaciales, ¿no?, entre distintas coberturas, ya sean estos remanentes de ecosistemas, entre comillas, naturales, de nuevo, y coberturas de la tierra de origen antrópico como plantaciones forestales, zonas de pastoreo, etcétera, ¿no? Entonces el concepto de paisaje viene, ¿no?, tiene unas raíces muy profundas en la ecología del paisaje y tiene un énfasis, o tuvo, ¿no?, un énfasis justamente desde la ecología del paisaje en entender esta estructura, ¿verdad?, espacial, territorial, estas combinaciones de distintas coberturas, ¿no?, y cómo eso de alguna manera nos lleva a entender lo que estamos viendo ahora, ¿verdad?, lo que estamos viendo ahora en un paisaje tiene que ver con legados históricos, tiene que ver con interacciones justamente como mostraba hace un momento entre las causas directas de cambio de cobertura y uso de la tierra y estos factores subyacentes, recuerdan, ¿no?, que vienen por detrás y es interesante, digamos, el enfoque del paisaje desde la ecología del paisaje porque está muy enfocado en el tema de vínculos, ¿no?, ¿no?, por ejemplo, los vínculos entre los organismos que viven en un paisaje, las especies, por ejemplo, y los patrones espaciales del mismo. Los ejemplos más importantes, o no más importantes, pero unos ejemplos interesantes o una zona de investigación muy activa, ¿no?, es justamente esos vínculos entre la supervivencia de un conjunto de especies y la conectividad del paisaje. Hay especies que son mucho más sensibles a la pérdida de conectividad que otras, ¿verdad?, por distintas razones de la historia natural de las especies, ¿no? Hay vínculos entre heterogeneidad y disturbios, ¿verdad?, como les mencionaba, por ejemplo, hay zonas que dependen del fuego para sobrevivir y eso genera distinta heterogeneidad espacial y obviamente, ¿no?, procesos ecosistémicos clave que tienen que ver con distintos umbrales, límites y flujos, ¿no?, de materia, de energía, el concepto mismo del ecosistema. Entonces, el concepto del paisaje, en resumen, digamos, nos permite reflexionar de nuevo sobre lo cuales son, ¿verdad?, los objetivos de gestión, ¿no es cierto?, ya desde una perspectiva más de enfoque integrado de gestión y podemos mencionar, digamos, objetivos de conservación, restauración, producción sostenible, entre otros, belleza escénica, etcétera, recuerden toda la diversidad de servicios ecosistémicos, pero estos los ubicamos, ¿no es cierto?, en un ambiente habilitante que tiene que ver con el contexto ecológico, patrones de tenencia de la tierra, cuáles son las dinámicas de cambio de cobertura y uso de la tierra, factores de gobernanza, gestión de conocimiento, entre otras cosas, ¿no? y eso nos lleva justamente al enfoque, ¿no?, que era uno de los puntos principales para la charla de hoy, de manejo sostenible de la tierra, ¿verdad?, que justamente, recuerden el slide de protección, recuperación, restauración, ¿verdad?, que asociados a estos procesos de cambio en la provisión de bienes y servicios ecosistémicos, de manejo sostenible de la tierra, lo que busca es incorporar todas esas opciones de acción bajo un marco común de integración, entonces, cuando hablamos de manejo sostenible de la tierra, hablamos al mismo tiempo, ¿no?, no concurrentemente, pero al mismo tiempo de opciones de acción que tienen que ver con conservación, con restauración, con producción sostenible en un paisaje, de nuevo, ¿no es cierto?, una zona heterogénea a distintas escalas, ¿no es cierto?, y que además incorpora, además de la dimensión de servicios ecosistémicos, aquí una clave del enfoque de manejo sostenible de la tierra y de paisaje es el tema de gobernanza, es decir, de nuevo, entender que para definir, priorizar hacia dónde quiero llevar un paisaje, necesitamos incorporar las visiones de distintos actores, que pueden ser actores de mercado, pueden ser actores de la sociedad civil, productores locales, comunidades, etcétera, ¿no es cierto?, entonces puede haber distintos ámbitos en los cuales, ¿no es cierto?, estamos teniendo esta discusión sobre hacia dónde llevar un paisaje, ¿no? Y el manejo sostenible de la tierra en ese sentido también es un concepto importante porque es un eje transversal común en este ejemplo que les estoy mostrando aquí, entre los procesos de respuesta para muchos de los retos a nivel global, ya sea esto, cambio climático mismo, patrones de degradación, desertificación de la tierra, pérdida de la biodiversidad, etcétera, ¿no? El manejo sostenible de la tierra es como una especie de centro conceptual que nos permite trabajar, digamos, en un contexto más amplio. Aquí, digamos, voy a pasar rápido porque simplemente, pues, estas son la forma más tradicional de ver, ¿no es cierto?, las opciones de manejo sostenible de la tierra es estrictamente desde el punto de vista de prácticas, ¿no es cierto?, en el ejemplo que vemos aquí, prácticas productivas, en este ejemplo que vemos acá que viene del Programa Nacional de Reforestación de Ecuador, son una clasificación, ¿no es cierto?, de actividades y prácticas asociadas a la restauración forestal, y sin embargo, ¿no?, todas estas opciones de prácticas de nuevo tienen que ser puestas en un contexto específico ecosistémico, entonces, no hay de nuevo, y de pronto aquí el mensaje principal, recetas, digamos, que puedan ser, o puedan tener una aplicabilidad general, ¿verdad?, cuando estamos hablando de opciones de restauración, de producción sostenible, siempre tenemos que tener en cuenta el punto de partida y el punto al cual queremos llegar en función de los objetivos que quiero alcanzar, entonces, imagínense en esta tabla que tenemos aquí, todas estas filas son distintos tipos de procesos hidrológicos de nuevo y tienen que ver justamente con distintos servicios que yo podría intentar priorizar a partir, ¿no es cierto?, por ejemplo, de transiciones de uso del suelo, ¿no?, entonces, por ejemplo, ustedes saben, ¿no?, las transiciones de un páramo a una plantación de pinos no siempre son, no siempre tienen los mejores impactos desde el punto de vista, por ejemplo, hidrológico, consumen el carbono orgánico en suelo, es decir, tiene una serie de efectos negativos sobre el funcionamiento del páramo, sin embargo, si yo tengo una zona degradada, la cangagua, acuérdense que les estaba mostrando, de pronto en ese contexto una plantación de árboles que tienen ciertas características ecológicas como los exóticos, podría tener sentido, ¿no es cierto?, podría tener efectos positivos. y aquí ya para ir cerrando les quería pues mostrar un poco el componente de gobernanza, recuerden que cuando les mostraba el diagrama de manejo sostenible de la tierra, la gobernanza parecía como una flecha vertical que nos permite de alguna manera por un lado, ¿no es cierto?, vincular actores que están operando a distintas escalas desde el productor, ¿verdad?, que está trabajando en su finca hasta de pronto una agencia de un gobierno nacional que busca opciones de mitigación al cambio climático en función de los acuerdos adquiridos por un país. Esas dos personas, ¿verdad?, de pronto convergen en un mismo sitio pero convergen en un mismo sitio con visiones y objetivos distintos, de escalas distintas, ¿verdad?, y que de alguna manera hay que compatibilizar, eso por un lado. Y por otro lado, evidentemente, distintos tipos de actores también tienen distintas lógicas, ¿verdad?, el empresario, ¿no es cierto?, que busca, qué sé yo, tener una plantación de teca rentable, el miembro de una comunidad que de alguna manera busca mantener ciertas zonas para, como bosques comestibles o un oficial de una agencia de un gobierno local, un técnico de un gobierno local o de una agencia central. Todos los actores, estos actores parten también, ¿no es cierto?, de visiones distintas y la idea de la gobernanza es que por un lado, ¿no es cierto?, responde evidentemente un marco normativo formal existente, pero sobre todo y fundamentalmente los sistemas de gobernanza son formas en las cuales estos actores construyen, ¿no es cierto?, o pueden llegar a construir cierto tipo de consensos, intentar resolver conflictos evidentes e inevitables, intentar justamente de alguna manera caracterizar esos trade-offs, ¿no es cierto?, y minimizarlos y ojalá producir sinergias entre distintos objetivos de uso del suero. Aquí voy a irme a este último slide que tiene que ver con los procesos de transición agroecológica, ¿no es cierto?, entonces vamos a tener una charla ya mismo que vamos a ver también opciones o más enfocados en temas de restauración. Aquí yo quería simplemente cerrar enfatizando la importancia de pensar en estas opciones de manejo sostenible de la tierra más allá simplemente de la discusión sobre prácticas, ¿no es cierto?, vimos en los slides anteriores, ¿verdad?, una especie de clasificación de un par de ejemplos sobre prácticas, por ejemplo, de producción sostenible que tienen que ver justamente con evitar, por ejemplo, procesos de degradación del suelo, erosión, que tienen que ver con maximizar, por ejemplo, la cobertura, ¿no es cierto?, vegetal del suelo para que no se erosione igualmente o las prácticas asociadas a restauración, recuperación, rehabilitación de zonas degradadas. Mucha de la discusión sobre manejo sostenible de la tierra y obviamente eso es muy importante, tiene que ver con el tema de prácticas, ¿verdad? Sin embargo, cuando pensamos en que esas prácticas están asociadas, recuerden, a patrones de uso del suelo, uso de la tierra y recuerden que el uso de la tierra es un proceso muy diverso, ¿no es cierto?, tiene raíces culturales, económicas, institucionales, etcétera, no podemos, ¿no es cierto?, quedarnos en la discusión de manejo sostenible de la tierra simplemente en el tema de prácticas, tenemos que ir hacia los procesos justamente que están por debajo o que le dan un contexto, digamos, a estas prácticas y esos procesos tienen que ver con dimensiones, por ejemplo, socioculturales, obviamente, ecológicas y políticas e institucionales, ¿verdad?, únicamente cuando vinculamos una práctica, ya sea esto, no importa, una zanja de infiltración, una terraza de formación o, ¿no es cierto?, el uso de un, o la creación de un bosque comestible, lo que sea, a nivel de prácticas, únicamente cuando ponemos esas prácticas en un contexto más amplio, social, institucional, de tenencia de la tierra, etcétera, a distintas escalas es que vamos a poder empezar a promover realmente, ¿no es cierto?, transiciones, en este caso, en este ejemplo que les estamos mostrando aquí, transiciones agroecológicas, ¿no?, que tiene que ver más con el tema productivo, ¿no?, y cómo poder promover prácticas en sistemas productivos menos, o que generen menos impactos sobre justamente los bienes y servicios ecosistémicos de un paisaje, pero esa discusión tiene que darse en un contexto más amplio, ¿no?, que tiene que ver no solo con las prácticas de nuevo, o solamente con entender la ecología, ¿verdad?, del servicio ecosistémico que estamos trabajando, sino que también tiene que vincularse, ¿verdad?, a los procesos locales de mesoescala, nacionales, etcétera, dentro de los cuales se toman decisiones, ya sea, ¿no es cierto?, bajo estos marcos más formales, pero sobre todo y de forma más importante en estos procesos no formales o informales, llamémoslo así, de, ¿no es cierto?, vínculos entre estos actores con distintas visiones, que justamente es el enfoque, ¿no?, de gobernanza de múltiples niveles y de articulación intersectorial. Entonces, bueno, con eso quería cerrar mi charla. ¡Gracias!